¡Hola rinconeros! ¿Cómo estáis? ¡Hola rinconeros! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una video review de los regalos de mi cumpleaños ¡Vamos a verlo! ¡El otro día! Más bien dicho, el 19 de agosto me dieron por la tarde el resto de regalos de mi familia y os lo voy a enseñar El primer regalo es este que me lo dio a mis padres un poco por adelantado también que es como para sostener el lobby entonces, bueno, es para sostener el móvil así que si te llaman, puedes poder sujetarlo mejor y luego también para hacer musicali es mucho más cómodo porque se sujeta mejor que así y para mi próximo video que hagamos de trucos de musicali veréis que esto me va a facilitar muchísimo a la hora de hacer musicalis mis padres me regalaron también por adelantado esta GoPro y esta cosita que tengo aquí colgando también me la han regalado por mi cumpleaños y ahora os voy a enseñar qué es esto es un accesorio para la muñeca que es mucho más fácil de llevar la GoPro entonces, pues cuando hagamos V-Logs ya podré, en vez de, bueno, metiérmelo un poco una mano es que se me mueve, ¿vale? no me tiene que estar costando la circulación se tiene que mover este es un libro que me lo regaló mi tío y es de Cómo triunfar en YouTube entonces, bueno, es un regalo que me hizo mi tío que me encanta, que, bueno, todavía no me lo he leído me lo voy a ir leyendo cuando me termine porque ahora estoy leyendo uno muy interesante que os lo recomiendo muchísimo que es de, eh, que os voy a enseñar de Stephen Hawking que te enseña cosas de desniversos y tal y que es mi libro favorito entonces, bueno, que es muy interesante aquí hay una carta que, una pequeña una felicitación de cumpleaños y aquí, espera, que estoy buscando y te vienen youtubers y sus ejemplos y también, también es para saberte la historia de de, pues, de tus youtubers favoritos el Rubius espera, que lo debo leer el Rubius, youtuber el Rubius, nombre real Rubén Douglas Gunders el perfil gamer, nombre canal el Rubius, cómo se descarga a sus suscriptores que te sea bueno, entonces es muy interesante y así, bueno, ya sabré cosas de mis youtubers favoritos también, no es solo para triunfar es para saber cosas de tus youtubers favoritos el siguiente regalo es esto que es de Nike que, bueno, ya lo veis aquí aquí es que está a través de la cámara vale, es una colonia muy chula de Nike que huele súper bien Nike Woman huele genial y esto que es, pues por ejemplo vienes a hacer deporte y estás sudando entonces te echas así y te refrescas y huele bien y huele bien y esto lo voy a usar ala me derramo todo mmm, que huele súper bien es que al estarlo así y eso ha picado y lo voy a usar para educación física porque en educación física te dicen si queréis llevaros colonia para después de educación física entonces lo usaré para lo usaré para esto y esto me lo ha regalado mi vecina mi vecina Mari estas son las adidas bueno que ya creo que las viste en el anterior vídeo pero bueno las voy a enseñar que todavía no las he estrellado por cierto las he estrellado seguramente mañana que mañana para vosotros fue ayer no fue ayer no sé el sábado por la noche enviaremos de regreso al futuro bueno que la voy a enseñar mañana mañana porque este vídeo se publicará el miércoles creo se publicará el miércoles entonces mañana será el lunes tu actitud es francamente negativa Mcfly eres un vago el lunes mañana el lunes ¿vale? para hacer escenario y son súper chulas me encanta este diseño que bueno yo al principio quería las negras pero al final es que este modelo está muy visto y yo prefiero así como un caer este lo estoy pidiendo un modelo que no esté tan visto me encanta y esto no es publicidad para nada para nada es publicidad esto es cristal Tifma Plus que para los que no sepáis que es 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 básicamente un kit un juguete científico que sirve para aprender cosas de los cristales y ahora mismo estoy criando estos cristales muy chulos ¿vale? entonces aquí los tengo criando y los tengo que guardar en un sitio donde no haya polvo en el fondo hay cristales o sea en el fondo y luego están como una bola que tiene como cristales como la bolita de la bola tiene como pam pam cristales y luego otra más grande ¿vale? bueno lo voy a dejar ya que es que si no esto se se va a costumbrar ya este es el último regalo espera esto no pesa pero es muy grande bueno es una maleta muy chula que el avión que bueno que esta a partir de ahora ya va a ser mi maleta porque yo tenía una enorme y pesaba muchísimo y yo he ocupado demasiado espacio y parece que es enana pero no es pequeña pero dentro tiene mucho espacio vale aquí tiene lo típico que es para llevar las cosas de aseo y esto pues también lo típico que tiene espera que si no no lo veis bien lo típico que es como el típico gancho y aquí pues el típico bolsillito y una maleta y es una maleta súper chula ah y se me olvidaba esto me la ha regalado mis dos tías mi tío y mi primo bueno espero que os haya gustado este vídeo y que lo deis un buen apoyo dadle a like y suscribiros si queréis y cerradme en todas mis redes sociales como el rincón de Ani y el musicali como arroba veniani adiós hola rincónero ¿cómo estás? aquí tienes un vídeo recomendado y aquí tienes mi último vídeo ah y suscríbete por aquí y da un like si te ha gustado adiós chau y ¡Gracias!